¡Hola people! Espero que sea el comienzo de una linda y hermosa... El otro día estaba viendo una película de Netflix llamada El Legión Muere, que trata de dos chabones y un videojuego de los años 80, que dependiendo de lo que elegían dentro del juego, o la pasaban re mal, o traían moridos básicamente. Y eso como que me desbloqueó un recuerdo que lo tenía como perdido en la mollera sobre otra película que tardaba de lo mismo. Un juego que te mata en la vida real. Entonces me puse a buscar cómo carajo se llamaba la película en Google. Después de un buen rato lo pude encontrar, y entre esas búsquedas me encontré unas cosas muy interesantes, y yo estaba tipo... Jijiji, sigue nuevo video... A ver si me equivoco. Uno más mequetrefe es del sexo opuesto, en donde uno de los dos o más son los que viven y el resto no la cuenta, que juegan el juego que de seguro positivo está maldito, pero lo juegan igual por X motivos, y al final el juego desaparece en el éter y sigue libre para buscar otros mequetrefe para que la palmen. Así que acá pasaron dos cosas, o Konami se copió la idea original de Nowhere, o The Bily se dio cuenta que esto era pésimo incluso para esa época. No sé, te la dejo picando. Ah, sí loco, ¿no te juega cuando te pasa eso? Estás caminando tranquilo, sin joder a nadie, y de repente escuchás una voz que te dice... Presioná el F para mostrar respetos. Y vos estás tipo... ¿Quién carajo dijo eso? Después te rescatás y notás que quedaste como el culo, ya que estás en el velorio de tu mejor amigo. Así que vas a dejar el pésame, pero después te acordás... Pará, no tengo un mejor amigo muerto. Sos un payaso que leo mala dirección, boludo. Jejeje. Y después te volvés a rescatar y te acordás... Pará, pará, pará la mano. No sos ni un payaso, ni estás en un cementerio, ni nada por el estilo, sino que estás loco. Ah, ahora sí. ¿Qué estaba hablando? ¡Ah, sí el juego! O sea, me gusta el concepto de jugar con un chabón que te lo tira en el medio de la nada y te dicen que tenés que matar a... Inserte personaje antagónico para la trama aquí. Y te dan todo lo necesario para comenzar tu travesía. Al principio estás pasando los niveles como un capo, matando bichos de pe a pa, hasta que llegas al primer jefe del nivel. Le tratás de cazar los movimientos, pero te acordás que sos malísimo para eso. Y cuando menos te lo esperás, terminás perdido toda la partida cuando le faltaba así de poquito de vida al jefe. Cosa que llegas a un punto en que querés apagar la consola y tirar el mando a la mismísima mierda. O tal vez soy malísimo en estos juegos. Sí, eso puede ser también. Jack Spade Hey, bro, ¿qué hacés? ¿Cómo andá? Che, te tengo una propuesta. Recién adquirimos esta IP y queremos que nos haga una versión para celulares. Porque, no sé, se me canto. ¿Te copás? Sí, man, no hay drama. Vos dejámelo a mí que está en buenas manos el fichin. Dale, dale, dale. Mirá que confío en vos, así que... No la caes. Che, Ricardo, tenemos que hacer esto que se puede jugar en celulares. ¿Cómo estás jodiendo? ¿Cómo querés que pasemos todo esto a este ladrillo con teclas? No sé, inventate algo, pero hacé lo rápido que se nos corre el tiempo, boluda. Un tiempo después. Hola, ¿cómo andá mis empleados favoritos? ¿Qué c*** pasó acá? Uy, patroncito. No, no sabíamos qué iba a pasar hoy. No, sabe que ayer fue el cumple de uno acá de contabilidad y, bueno, una cosa llegó a la otra y... Perdí a la petición en México. ¿Qué c*** pasó acá, Ricardo? Se suponía que hoy teníamos que entregarle las cosas a Ubisoft. ¿Era hoy? Pensé que era para ayer. ¿Cómo que para...? Por lo menos podían hacer algo. O sea, nos pagaron toda esa guita para poder terminar el juego. ¿La plata era para eso? ¿En qué m*** se gastaron la plata, Ricardo? ¿Es por eso que se anda así? Si le digo que sí me prometen enojarse... Te mato. Ok, no hay drama, ya lo voy a resolver. Vamos a ver cómo podemos salir este quilombo. Eh, patrón. Eh, mire que ya terminé el juego de... Hombre con espada, de nombre copado, versus zombie, hombre lobo, abuelita, miedo terror. Pero sigue siendo muy largo el nombre, así que no sé si podemos simplificar un poco. Sos un genio, con esta me salvo. Pero mire que todavía le falta agregarle una historia y un sistema de guardado al juego. No podemos lanzarlo así nada. Escuchame, salame. No tenemos tiempo para estar pensando en esas boludeces. En 5 minutos vienen a buscar el juego y le vamos a dar un juego. Ponle este nombre y listo. Si a los de Nokia les da la cara de venderte el mismo juego dos veces, nosotros podemos hacer esto también. Así que llegan los de Ubisoft para entregar el juego y... Listo. Derechito a la página para descargarlo. ¿Y saben qué? Ese va a ser mi evento canónico personal desde este momento. Primero, elegir con cuál personaje jugar. Ok, canto pripa, juega con escorpión. Ah, bueno, sos un hijo de mil. Puh. Segundo, tenés a este chabón y a este otro chabón. Y los es pelear unos al otro hasta que el ganador se quede con su medulo espinal. Por lo menos por dos rondas. Y tercero, el más importante. Hacer tremenda fatality. Marcando tu superioridad genética al contrincante. Y acá voy a entrar un poco en modo... Viejo chata. Ya que antes para salir a fatalities no era como hoy en día que lo buscá en internet y lo encontrá al toque. No, 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 no. Antes existían estas cosas llamadas revistas de videojuegos. Y ahí, si tenías suerte, te tiraban un par de combos para tal personaje. Si no, también estaba el famoso boca en boca. Cuestión. Mientras vos estabas todavía pensando... ¿Por qué carajo no le jugó un Mario Kart o algo? Vos lo veía a tu amigo apretando botones a lo desquiciado mental Mientras reelogiaba las fatalities que se logró anotar en su... Guaderno Gloria. Mientras que en la pantalla había a los personajes uno moviéndose como un loco Y el otro tipo chill ahí, descansando un rato, eh. Se van a hacer un mate de paso. Re tranquilo, chabón. Y Dios lo acompañe en la gloria si se equivocó en un botón y le metí una piña sin querer. Y si no tenía nada con cero fatalities, quince minutos de subida que no va a recuperar y un mando menos en tu colección. Eh... ¿Se ha dado un Fifa entonces? Cerra el ojo. Ok. Me fui un poco de tema, ¿no? ¿Por dónde iba? Ah, sí, ya me acordé. No me pongo a pensar en los tramos y conflictos de Leon. Cómo su vida cambió un día para el otro, bla, bla. No, no. Vos pensás en un leaker que te aparece de la nada con una explosión épica de fondo. Y lo mandás a la mismísima mierda con un lanzacohetes. Viste como que no hay relación con eso. Yo este juego lo tenía en mi radar hace años porque cuando lo jugué por primera vez yo estaba tipo... Wow, qué juego de mierda. Corrí el año 2009 en alguna parte de España, ponele, y los hermanos Daniel y Héctor Núñez tenían que hacer un proyecto para un concurso de juegos de la universidad que estaban atendiendo. Y no se les ocurrió mejor idea que pedir prestado assets y elementos de los juegos de Fallout 1, 2 y parte del arte conceptual del 3 también, para hacer una versión para Java de celulares. Y no me digas cómo, pero se ve que la empresa de Todd Howard se enteró de lo que estaban haciendo estos hermanos. Y que no se lo tomó muy bien que digamos. Tanto fue que se tuvo que ir hasta España para decirle en corta. Y le dijeron que si no paraban con el desarrollo de este juego, que para nada era para fines de lucro sin educativos, le iba a mandar la vieja y confiable demanda. Ahora no estoy seguro si hubo amenaza de violencia en el medio, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no haya pasado así. Al final tuvimos que cancelar todo el proyecto, dejando disponible la carpeta de assets del mismo, el cual de alguna forma terminó siendo filtrado en internet, donde se pueden encontrar tanto la versión en inglés como en ruso del juego, ya que ellos se habían centrado en traducirlo todo en español. Y así termina una de las historias más interesantes y tales faloperas en el desarrollo de cualquier juego para celulares de esta época. ¡Gracias por ver el video!